Mis queridos OUYITIS OUYITIS Ya nos vamos a dormir Ya nos vamos a dormir Pero antes, vean Me recomendaron muchísimo este libro Ya lo empecé y la neta Soy bien enganchado, entonces yo creo que me lo voy a aventar rápido Y también me di cuenta hace rato que no tenía marca páginas Así que Reciclé una foto mía Se las voy a enseñar 1, 2, 3 1, 2, 3